Música Mis saludos a todos Buenos días La paz de Cristo esté con ustedes Saludar y felicitar A nuestro seminario San Pedro En su fiesta del día de hoy A los formadores Al señor rector Padre Sergio Padre Carlos Padre Omar Y a todos los profesores Y a todo el personal De limpieza, cocina, administrativo Y saludar también y felicitar A todos los bienhechores De nuestro seminario San Pedro Que hoy día de San Pedro Está de fiesta También felicito a las parroquias De nuestra diócesis Que están de fiesta patronal La parroquia del Diría Y la parroquia de Rivas San Pedro de Rivas Mis saludos A sus párrocos Y a sus comunidades Con gran alegría Nos encontramos reunidos Para la celebración de nuestra fe Que en esta solemnidad de los santos apóstoles Pedro y Pablo Quienes Como canta la antífona de entrada De esta misa Viviendo en nuestra carne Con su sangre Fecundaron a la iglesia Bebieron el cáliz del Señor Y fueron hechos Amigos suyos La liturgia Al celebrar en este día Su memoria Quiere invitarnos Para que con devoción Aprendamos De ellos Que la vida de la iglesia Tiene como fundamento A Cristo Y se sostiene Con la ayuda de celosos Predicadores del Evangelio Dispuestos a darlo Todo por el reino Incluso Al precio De la propia Vida Pedro Fue el primero En confesar la fe Pablo El maestro Que la anunció Con claridad Pedro Fundó La primitiva iglesia Con el resto de Israel Pablo La extendió Entre los paganos Llamados a la fe En la oración Colecta De esta solemnidad Hemos pedido Al Señor Que su iglesia Se mantenga Siempre Fiel A las enseñanzas De estos dos grandes apóstoles Por quienes comenzó La propagación De la fe Esto Nos interpela A nosotros Hoy Y nos lleva A preguntarnos Seguimos la enseñanza De los grandes apóstoles Fundadores Los conocemos De verdad Como Ellos Estamos dispuestos A desgastar Nuestra vida Por el anuncio Del evangelio Inclusive Hasta Derramar La propia Sangre Es bueno Que hoy Nos hagamos Estas preguntas Porque la misión De la iglesia Hoy Requiere Que cada uno De nosotros Demos Una respuesta Clara Y decidida A estas interrogantes Si realmente Queremos ser fieles A la enseñanza De los apóstoles Seguir su ejemplo Y colaborar Con Cristo Para hacer que En realidad La iglesia Sea una Santa Católica Y apostólica La única fuerza Del cristiano Para lograr esto Es sin duda El evangelio Que nos revela Cuanto nos ha amado El Señor Es siempre Y solo El amor De Cristo El que genera La fe Y el que impulsa Hacia adelante A la iglesia En el momento De la prueba El cristiano No puede perder La esperanza Porque Jesús Está con nosotros Él Ha vencido El mal Y nos ha Y nos acompaña En todas las circunstancias Que nos toca vivir El testimonio De fe Que todo cristiano Está llamado A ofrecer Implica decir Como San Pablo No es No es Que lo tenga Ya conseguido O que ya sea Perfecto Sino que Continúo Mi carrera Dice San Pablo Y me lanzo Y me lanzo A lo que está Por delante En este sentido Hoy Que la iglesia Quiere y le urge Vivir una profunda Renovación Misionera Necesita hacer De la predicación Que nos compete A todos Su tarea Cotidiana Se trata De llevar El evangelio A las personas Que cada uno Trata Tanto a los Más cercanos Como a los Desconocidos San Pedro Y San Pablo No tuvieron Miedo De trastocar Las culturas Y las estructuras Políticos Sociales Su amor A la verdad Y su deseo De propagar El anuncio Del evangelio Lo llevó A inculturar Su experiencia De encuentro Con el Señor Resucitado El entusiasmo Evangelizador Se fundamenta En esta convicción Tenemos un tesoro De vida Y de amor Que es lo que No puede engañar El mensaje Que no puede manipular Ni desilusionar Es una respuesta Que cae En lo más hondo Del ser humano Y que puede Sostenerlo Y elevarlo Es la verdad Que no pasa De moda Porque es capaz De penetrar Allí Donde nada más Puede llegar Nuestra tristeza Infinita Solo se cura Con un Infinito Amor En esta tarea La comunión La comunión Este día Me gusta Mucho A mí Porque Es el día De la comunión Con el Papa De la comunión Con De la iglesia Nosotros Nosotros En la diócesis Estamos pensando Estamos trabajando Elaborar El tercer plan Pastoral Y queremos Ponerle Como norte Estratégico El caminar Juntos La sinodalidad La comunión A tratar De caminar Juntos Es la tarea De la comunión Es fundamental Pues sin la comunión Poco a poco Todos en la iglesia Nos vamos encaminando Al aislamiento A la soledad A la marginación Yo estoy convencido Como dice El Papa Francisco En el gozo Del Evangelio Que en la comunión Aunque duela Es donde Un carisma Una parroquia Un diácono Un sacerdote Se vuelve Auténtico Y misteriosamente Fecundo Si vive este desafío La iglesia Puede ser un modelo Para la paz En el mundo San Pedro Y San Pablo Si bien Tuvieron diferencias Encontraron En Cristo El vínculo De comunión Que le llevó A recorrer Los mismos caminos Incluso Los del martirio En este contexto De fe Y de alegría Le queremos pedir A Dios Que su providencia Nos conceda La gracia De la ordenación Diaconal Para nuestros hermanos Hansel Renato Originario De la parroquia San José De Buenos Aires En Rivas Y de Y de Gerald Giovanni Originario De la parroquia Santa Lucía En Boaco Queridos jóvenes Ordenandos Es muy significativo Que reciban La sagrada Ordenación En este día Tan especial Pues la figura Y la misión De estos dos Grandes apóstoles Pedro y Pablo Será para ustedes El modelo Que les impulse A responder Como ellos A la llamada Que el Señor Les ha hecho San Pedro San Pedro Y San Pablo Hoy quieren enseñarles Que no se puede Perseverar En una Evangelización Fervorosa Si uno No sigue Convencido Por experiencia Propia De que no es lo mismo Haber conocido A Jesús Que no conocerlo No es lo mismo Caminar con Él Que caminar A tientas No es lo mismo Poder escucharlo Que ignorar Su palabra No es lo mismo Poder contemplarlo Adorarlo Descansar en Él Que no poder hacerlo No es lo mismo Tratar de construir El mundo Con su Evangelio Que hacerlo Solo con la propia Razón Con las propias Fuerzas Sabemos bien Que la vida Con Él Se vuelve Mucho más plena Y que con Él Es más fácil Encontrarle Un sentido A todo Por eso Evangelizamos El verdadero Misionero Que nunca Deja de ser Discípulo Sabe que Jesús Camina con Él Habla con Él Respira con Él Trabaja con Él Percibe a Jesús Vivo Con Él En medio De la tarea Misionera Si uno No lo descubre A Él Presente En el corazón Mismo De la entrega Misionera Pronto Muy pronto Pierde El entusiasmo Y deja De estar seguro De lo que transmite Le falta Fuerza Y pasión Analizábamos ayer Con el clero ¿Por qué No funciona Como debería Funcionar El plan pastoral De la diócesis? Y vamos a seguir Profundizando Pero Notamos En esa revisión Al interno Del clero Que falta Fuerza Que falta Pasión Y una persona Que no está Convencida Entusiasmada Segura Enamorada No convence A nadie Unidos A Jesús El apóstol Busca Lo que Él busca Ama Lo que Él ama En definitiva Lo que Busca Es la Gloria Del Padre Vive Y actúa Para alabanza De la Gloria De su Gracia Si queremos Entregarnos A fondo Y con Constancia Tenemos Que ir Más allá De cualquier Otra Motivación Este Es el Móvil Definitivo El Más Profundo El Que en Breve Recibirán La Ordenación Diaconal Se les Entregará El libro Que contiene Los santos Evangelios Con el Propósito Que sea El Evangelio De Cristo Lo que Les Permita Vivir Su Ministerio De tal Manera Que Configuren Su vida Toda Según El Modelo De Cristo Esmérense En Creer Lo Que Lean En 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 La Palabra De Dios Es La Espada De Doble Filo Que Logra Penetrar Lo Más Profundo Del Corazón Hermanos Y Hermanas Unámonos En Oración Por Estos Nuevos Diáconos Nuestra Oración Hoy Y Siempre Será Para Ellos El Sostén Que Los Anime En La Tribulación En El Hambre En La Desnudez En La Persecución Pidámosles A Dios Que Les Conceda Ser Siempre Como San Pedro Y San Pablo Apóstoles Valientes De La Fe Y De La Predicación Que Sean Fieles A Sus Santos Patronos Hansel A San José Y Heral A Santa Lucía Que Sean Celosos Misioneros Así Así Sea H Chor En Ho Chor